Tuvimos una reunión con el comisario local en la sede de la sociedad rural, una traitena de productores se llegaron a nuestra sede, así que estuvimos hablando sobre seguridad rural entre todos. Javier, justamente esa es la idea, usted está notando que están ocurriendo algunos hechos o simplemente fue un modo de acercarse nuevamente a esto. No, 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 son las dos cosas. Primero, ha habido algunos hechos, sobre todo en la parte rural pegada a la urbana de la ciudad de Maquena y segundo, la preocupación que debe existir siempre, que es la cuestión de la seguridad rural ante distintos hechos que en estos momentos no se están dando, pero sí con la posibilidad de que sucedan en el futuro. ¿Hubo interés de parte de los productores en estar presentes? Sí, sí hubo interés, así mismo nosotros entendemos que fue buena la participación, pero aún falta más. Entendíamos con los jefes policiales que debe haber más participación, porque ante todas estas situaciones, hasta que no nos tocan no nos movilizamos. Entonces creo que es al revés, hay que movilizarse antes, sobre todo para prevenir. Y sobre todo eso se habló y tomar algunas acciones más concretas, como algún armado de WhatsApp por zona, para alertar algunos movimientos extraños que los productores puedan ver en cada uno en su zona. Sí, la importancia es, por un lado, de que haya más compromiso de parte de los productores, porque por ahí vemos que no solamente los productores, cuando pasa algo al vecino, bueno, a mí no me tocó, el tema es cuando nos toca a uno, ¿no? Así es, Roque, así es. Yo creo que no debemos esperar a que lamentablemente nos toque o le toque a algún productor, nos tenemos que comprometer y llevar la acción de la prevención conjuntamente entre todos, entre cada uno de los productores, cada uno en su zona, vecino con vecino, y alertando tanto a la rural como a la policía, digamos, para que ésta dé aviso a la policía o directamente a la policía para que se llegue al lugar y lleve adelante las acciones del caso. ¿Ustedes como organizadores de esta charla estuvieron conformes con la presencia, bueno, de la cúpula policial, de quienes estuvieron presentes? Sí, sí, además agradecerle a Huarte Comoblio que se hizo presente y el jefe del departamento, entonces realmente agradecidos a ellos la predisposición, después de la reunión en sí, tuvimos una hora más charlando informalmente, pero sobre todo dando explicaciones, dando a conocer cómo son el acionar de ellos, que ellos también tienen... En esto ciertamente falta una pata, porque es la pata de la justicia, digamos, porque ellos llevan la acción y luego los casos pasan a distintas actuaciones de fiscalía, entonces parte de la justicia, y allí donde también hay cuestiones que charlar con la justicia. Por último, ¿está previsto alguna reunión más, también con más productores? Mirá, Roque, quedamos en acuerdo, Walter nos decía que hacía dos años que había estado en una reunión similar en la rural, y decíamos que pasó mucho tiempo. Por suerte no había casos importantes, digamos, que nos hacía para juntarnos, para darnos las excusas para juntarnos. Entonces, la verdad que quedamos en que no pueden pasar dos años, sino, bueno, una cuestión cada tres meses o cada cuatro meses, volvernos a juntar, dialogar y hablar y tomar las acciones, recaudos del caso y decir, bueno, en qué estamos faltando, en qué nos está faltando para llevar adelante una muy buena prevención del delito en la parte rural.